Hola, qué tal, qué tal, cómo están, espero que estén muy bien el día de hoy, bienvenidos a todos y la verdad, ahorita nos estamos yendo a un lugar muy chévere acá en Lima que se llama Aspitiaco en la familia de mi flaca, por eso no voy a llevar la cámara de acá a la grande porque no quiero molestarlos con cámaras, tripos, estamos yendo a un trip familiar de su familia Conejo a mi familia, sí, fresh, puedo llevar la cámara y el tripos, no me molesta para nada pero cuando se trata de su familia, prefiero estar tranquilo en el celular sé que este último, este último fin de semana, o bueno, este fin de semana he estado grabando todo con el celular y no he hecho tomas chéveres con la otra pero es que me he estado moviendo demasiado y en otra noticia, estoy sentado acá, no sé si está en el aire, estoy sentado en un cajón porque acá el señor Panchini, acá como lo pueden ver si lo muevo, si le digo muévete o simplemente lo muevo lo que hace este desgraciado es morder mis cables así que tengo que hacer un pacto con el gatuno para que no lo haga y me deje a los cuales sepas, en serio los muerde, muerde esos cables de ahí se puede electrocutar, el muy tonto no sabe Panchini, eres un tonto esta ahí la chica me ha venido a recoger y le encanta mi tatuaje, no mi mamá así que nada, ahorita estamos yendo a comprar unas cositas ¿qué vamos a comprar? arena de gato arena de gato para los gatos cositas para hacer galletas y culetes me parece genial tenemos otro día de casados y después vamos a ir con sus padres a comer a Spitya a comer y a caminar, no? ya, día de casados falta ir a Pachacamac o la típica, chicos vamos a Chosica hay un monólogo de un pata de Pepe Beto que dice, pucha, eres viejo cuando tienes bolsas dentro de bolsas y esa es la clásica pero cuando tu viejo está regando las plantas un domingo y dice, chicos nos vamos a Chosica puta que gracioso, no sé por qué me dio tanta risa mi viejo nunca nos ha dicho eso, pero no sé por qué me lo imaginé todo lo viejo del Perú y dije, puta si es algo que un viejo diría todo el vlog del día de ayer lo grabó Cate por si acaso el 90% del vlog, todas las tomas son de acá en el esta vía chica no está de acá así que, aplausos, aplausos que lo hizo muy bien me voy a comprar un bloqueador ahorita pero no puedo comer un bloqueador, cuestan demasiado caros así que, lo recomendable cuando haces un tatuaje o cuando tienes un tatuaje en un vasillete o vaselina o cuando ya hace mucho sol, bloqueador pero, no sé un saludo muy especial para toda la gente que trabaja en Wong son muy amables todos y me da pindita que no me puedan saludar porque quieren y no pueden, mañanme, miren así se quedan como que o me quieren decir que sos muy feo o ven el vlog pero si ven el vlog y son trabajadores de Wong que ayudan con las bolsas o las cajeras que se me ha reconocido, me da un saludo para todos ustedes me da penita, ahorita había dos chicos que se quedaron así hay un chico que se muere, ganas tus saludos ese que es el fan número uno ¿en Wong? no, un chico X de YouTube ¿ah, sí? sí escríbelo, entonces, si eres tan fan se lo he escrito, te lo he escrito 21 mil veces y nunca lo saludas awesome, me haces quedar pésimo ayer ese chico te dijo yo te veo todos los días y tú hasta ahora nunca me sales ¿quién? no sé lo que no hola, gracias voy a escribir tu nombre, sé quién eres creo que se llama Carlos ¿sí? me estás jodiendo, ¿no? no, es un chico que te dice siempre te digo que me saludes, hasta ahora nunca me saludas pero igual sigo viendo tus vlogs y no me voy a cansar hasta que me saludes ah, ya no te canses porque te voy a saludar ahorita voy a ver en los comentarios, ¿eh? estamos acá en, ¿cómo se llama esto? Aspitya es un lugar hermoso que está por el kilómetro 88, creo ¿sí? sí, está, ¿no? 80, ¿no? sí 80, 88 ¿es en San Andrés? está bien bonito voy a tratar de ponerla en la descripción del video no sé cómo llegar hasta acá, ¿eh? ¿me ayudas con eso, mi amor? sí porque de verdad no sé cómo llegar acá simplemente manejamos y nada, está bien bonito está bien bacán mire todo esto es hermoso vengan con la familia es divertido, vengan con la familia de vez en cuando a estos lugares porque así respiras a todos aires hoy hace bastante frío vamos a ir a un lugar buenazo que se llama el Rincón del Cielo que es Balcón mira, el Balcón del Cielo que es un lugar buenazo creo que ya lo grabamos hemos venido hay un vlog de Aspitya acá abajo en la descripción del video también se lo dejo bueno, te voy a encontrarla está bonito este se lo compré a Kate acá pues viendo a Agapornis mi amor yo te permití que te iba a llevar a Agapornis sí gracias está un poco cagado sí, está un poco cagado Agapornis pero está bueno, ¿no? está bueno está bueno ah, mentira, estamos acá en el zoológico de este restaurante no, 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 esto me gusta las mañanas ah, sí esto es Kate las mañanas totalmente cheque ¡ay! ¡está una pelota loca! ahorita vamos a bajar a ver un poco del río bueno, no hay mucho río que vea uuuu o no, es bien bonita ¿ves? me gustan los colores me lo voy a tatuar ya fue, me voy a tatuar todo lo que vea es aquí el majestuoso río no es tan guau pero eh chévere como para pasar un ratito del día un domingo con la familia en verdad no están nada bonitos, odio las escaleras porque después de bajar las escaleras tienes que subirlas es la ley número uno de la vida estos se llaman barbudos de Duclé pero son tan sexys como mi barba antes, y no son los sedosos si mi mamá que paja, y ahorita estamos paseando con la familia por todo este valle bonito, está bien bacán pero lo malo es que yo vine con poco abrigo es decir, este es un polo, no es una polera, es un polo cállate otro polo, dime amor vamos con tu familia, vamos a estar esperando a nuestro lado y este perrito es mitad salchicha mitad bárbaro, lo único malo es que no traje mucho abrigo, y se está haciendo un poco de frío no, tu tienes calor porque se ve caliente cuando estábamos viendo los pájaros esos que tienen barba como decían, los barburos los pájaros barburos y toda esa cosa había un pata que me dijo de la nada, te amo y le pregunté, que escuché mal o no te entendí y jugamos tus videos, pero fue muy creepy demasiado, Cate se fue corriendo no mentira, pero un saludo hermano no me dijiste nunca tu nombre, pero gracias por ver los videos ya llegué a casa estoy con el penchix, el de la salsa un poco de los simpson y descargaron los archivos así que nada, no grabé mucho el día de hoy porque estaba con la femenina y flaca y obviamente no quiero meterlos a este mundo digital porque no, porque no son de este mundo digital tampoco los quiero meter a lo máximo que llegaría a meter en este vlog es a mis amigos más cercanos que son con lo que ustedes me ven en estos videos a mi familia, porque somos la misma fucking sangre a menos que me digan que no y bueno, y hasta mi enamorada hasta ahí ya después si tenemos hijos, todas esas cosas no pienso ponerlos o si tal vez, pero bien poco en el vlog porque no sé, son cosas ya mías he puesto un poco la atmósfera mucho más sensual y para toda la familia esperense que haga foco, ahí está sensual y para toda la familia jaja y nada, creo que voy a volver con esta belleza de acá la longboard hace tiempo no la montada porque me está abriendo la rodilla ustedes saben que en la rodilla estoy pésimo pero, creo que volveré y quiero mandar un saludo muy especial a alguien muy especial que ha escrito en todos mis videos y mi enamorada ha dicho amor, tienes que mandarle saludos así que busquemos sus comentarios se llama Carlos Garcilaso oh, no tengo mis lentes, ya no estoy me está abriendo la cabeza cada vez que estoy sin lentes ya ojo, tienen medida para todos los que dicen ay, los lentes de noche tienen medida Carlos Garcilaso López Tamar echólo mi saludo pe ya son 50 videos en el que te ruego mi saludo y si, lo ha hecho he visto cada fucking comentario pero un buen saludo donde digas saludo para el gran Carlos que es mi seguidor número uno soy el de las pocas personas que no te juzga por el contenido de tus videos solo quiero mi saludo gracias Carlos en verdad aprecio mucho que veas tus videos y los comentes tanto pero los comentes tanto que hasta mi enamorada tuvo que decirme deberías mandarle tu saludo así que saludos para ti Carlos Garcilaso López gracias por apoyar y gracias a todos por apoyar en este canal los amo demasiado saludo por ustedes no mentira no puedo tomar me encanta que haya gente que apoye como hay gente que no apoye y la gente que no apoye es como que un poco raro que estén ahí porque solamente llegan a criticar y llegan a joder y no sé ni siquiera la edad de estos chicos a estas chicas ni siquiera si tienen profesión ni siquiera sé si han vivido y ya son haters y los haters o los trolls son personas que no crean que no están ahí para hacer cosas sino para criticar la cosa de otros por eso yo nunca me quejo por ejemplo o bueno antes me quejaba pero lo pensé y dije ¿por qué te queja un futbolista si tú no lo eres? no sabes el nivel de entrenamiento que necesita no sabes cómo es estar en un juego no sabes el nivel de pichanga que tienen ahí no critiques a nadie hermano no sabe lo que estás o sea si tú criticas sin saber o estás en el medio ya ok o sea lo máximo que yo podría criticar es ver un video y decir pucha esa toma no me gustó por tal razón porque estaba mal colorizada o había mala sonolización etcétera lo que quiero llegar con esto y es bien sencillo es que en verdad relájense no sé si los haters o los trolls de mi canal sean jóvenes o viejos porque ahora el rango de edad se ha incrementado bastante desde que hablo en diarios pero wow si son chibolos y son trolls y son esos típicos palomillas de comentarios así de facebook o twitter en verdad bastante pena me dan ellos porque cómo pueden tener esa cantidad de odio enfocada en sus manitas para teclear eres un gordo hijo de puta como pa 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 brother tranquilos chiquicos tranquilos todos mis chicos tienen que en verdad relajarse un poco y disfrutar un poco de la vida y dejar de criticar en vez de criticar la gente debería hacer criticar hacer para que cuando lo hagan digan ala no debí criticar a este chico es bien difícil lo que hace así que nada es solamente una cosa que les doy al mundo para que ustedes se relajen y también no se meta con todos los temas la gente piensa que es la dueña o el dueño del mundo y no lo son chiquitines aprendan vivan experimenten y nada eso es lo que quería decirles al final de este video soy Gabriel Cholmena gracias por ver gracias por estar ahí y no se olviden de darle me gusta a este video si les gustó este video suscríbanse al canal si quieren suscribirse acá les dejo botón de suscribirse no voy a poner música asesor porque ya me aburrí la música asesor así que voy a poner esta taza Puig acá y voy a fingir que estoy tomando mmm rico bueno ese fue el botón de suscribirse espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat todo acá abajo en mis redes sociales y también un poco de paz, amor y pollo para todos ustedes porque en verdad lo necesitan alimenten a los que no tienen quieran mucho a sus padres y preocupense por ellos también los hijos también se deben preocupar por los papás que estén bien visiten a sus abuelos no sean malos adopten animales y no boten basura nooo nooo y no boten basura y lo más importante de todo sean felices Puig Puig